Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Ya son las 11 de la mañana y hoy es 21 de mayo. Les damos la más cordial bienvenida desde la Secretaría de Salud de Yucatán a este webinar que tenemos el día de hoy. Siempre pues conmemorando, por supuesto, el Día Mundial de la Hipertensión, el día en la Jornada Nacional de Salud Pública 2021 que se lleva a cabo durante estos 15 días. Y pues hoy estamos con un tema que seguramente también será pues de mucha utilidad, de mucha importancia. No importa si eres profesional de la salud público general, estos temas pues definitivamente siempre son muy, muy importantes. Y pues siguiendo en sintonía con la pues importancia del cuidado al corazón que debemos de tener, pues hoy tenemos a la doctora Iris de los Santos. Hola, doctora Iris. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, licenciada Liliana. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, pues la doctora Iris está el día de hoy con nosotros. La doctora Iris es médico especialista en medicina integrada. Ella tiene una amplia experiencia trabajando en las unidades de enfermedades crónicas, deteniendo pacientes con enfermedades crónicas y pues trabaja orgullosamente aquí con nosotros en la dirección de nutrición de la Secretaría de Salud de Yucatán en el área de enfermedades cardiometabólicas. Y hoy nos ha preparado un webinar titulado Consumo de Tabaco y Riesgo Cardiovascular. La verdad es que bueno, siempre hablamos un poco del tema de alimentación y de actividad física, el consumo de sal, pero pues también hay otros hábitos que independientemente de que estemos cuidando todo lo demás, ¿verdad? Que comamos bien, que hagamos ejercicio. Si hay otros hábitos o malos hábitos como el del cigarro, que definitivamente lo seguimos haciendo, no lo hemos podido dejar, pues echa un poco para atrás todos los esfuerzos que hagamos para mantener sano nuestro corazón. Así que por eso invitamos a la doctora Iris para que nos platique esta relación que existe entre el consumo de tabaco y el riesgo cardiovascular. Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, en la parte de comentarios de aquí de Facebook, con mucho gusto los pueden dejar para que al final del webinar se los podamos pasar a la doctora Iris y pues podamos de alguna manera discutir o comentar estos temas que seguramente serán de su interés. Así que doctora Iris, ya te habilité que puedas empezar a compartir tu pantalla para que puedas comenzar tu webinar y quien desee, ¿verdad? La grabación, pues también ya dejamos un correo electrónico y pues ahí con mucho gusto nos pueden solicitar la grabación del webinar y se las vamos a enviar a su correo electrónico. Muy bien, ¿ya lo tenemos en pantalla? Ya, ya doctora, ya se ve, perfecto. Ok, muchas gracias licencia Liliana. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del consumo del tabaco y el riesgo cardiovascular. Sabemos que el tabaco es una de las sustancias más adictivas que se encuentran en nuestro medio, ¿verdad? En una forma lícita, porque bueno, lamentablemente se ha hecho a un acceso muy disponible para cualquier persona, incluso hasta para adolescentes, que es donde no quisiéramos que se les permitiera la compra de esta. Pero, inclusive, hasta podríamos atrevernos a decir que hasta en niños han mandado a comprar a los papás, ¿verdad? Mal enseñando a sus hijos a comprar ese vicio y las personas que también están del otro lado haciendo su venta, se las están poniendo a la mano. Entonces, realmente el enfoque que queremos dar es algo más educativo y preventivo y sobre todo sensibilizar a la población para que podamos hacer caso ante este problema de salud pública que ya se viene avecinando desde hace muchos años. Entonces, el consumo del tabaco y el riesgo cardiovascular se ven muy vinculados ante la presencia de enfermedades crónicas, tales como es la enfermedad de POC, que tenemos entre otras alteraciones pulmonares y que lamentablemente también se vienen a asociar con un mal pronóstico ante el contagio de contraer esta enfermedad de COVID-19. Muy bien, bueno, pues para empezar, quiero decirles como una declaración de interés en común que siempre hacemos en Código Nutricio, ¿verdad? Declarando no tener ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que no recibo una remuneración económica por esta presentación. Muy bien, pues bueno, el objetivo de esta sesión es conocer los riesgos que implican el consumo de tabaco en nuestro organismo y cómo podemos combatirlo para evitar un riesgo cardiovascular. Bien, es importante que para empezar a hablar de este problema de salud pública, les haga mención ante el problema a nivel mundial, a nivel país, que se tiene ante la presentación del consumo desde el tabaquismo. Tenemos más o menos en promedio 100 mil, perdón, 100 millones de defunciones en el siglo XX. En actualidad se nos reporta por organizaciones como es la OMS de 5.4 millones de defunciones por año, a menos que se adopten medidas urgentes y que todo realmente, como lo que es el profesional de salud, y no solamente el profesional de salud, sino también toda la población que esté sensibilizada ante el tema, podamos hacer también acercamiento a aquellas familiares, personas, amigos, conocidos que tengamos con este problema, a invitarlos a que tomen en serio la situación de renunciar a este malánico. Para el 2030 se estima que habrá más o menos de 8 millones por defunciones al año. Para el 2030 se estima más del 80% de defunciones por tabaco que se van a registrar en países en desarrollo. Y bueno, pues México no es la excepción. Para el siglo XXI se prevén hasta mil millones de defunciones. Entonces, vean nada más que este problema tan tremendo tenemos, ante lo cual se nos avecina y no estamos lejos del 2030, ya nos quedan menos de nueve años. Bien, para poder empezar a compartirles acerca del tabaquismo, es importante que definamos estos conceptos. Primero, tabaquismo, ¿qué es el tabaquismo? El tabaquismo se define como una enfermedad adictiva y crónica y recurrente. En el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad. Muchos jóvenes tienen contacto con ello desde antes de cumplir los 18 años. Y se mantiene a la merced a la dependencia que produce la nicotina y cuyas principales manifestaciones clínicas se ven asociadas a estos trastornos cardiovasculares de tipo respiratorios y aparición de tumores y en diversas localizaciones, así como veremos más adelante. Entonces, aquí el que participa en una forma altamente adictiva es la nicotina, por el cual podríamos un poquito más adelante definir qué es esta sustancia. Bien, hablamos entonces de que este se vuelve un problema de salud pública. El tabaquismo es la intoxicación aguda o crónica que se va a producir por el consumo adictivo al tabaco, ¿verdad? Podemos tal vez conocer a personas que tengan menos de tres meses con el consumo de tabaquismo y tal vez hasta hacer consumos intensos de esta sustancia. Y con ello podemos definirlo como una intoxicación aguda. Aquellas personas que llevan más de un año, hay 10, 20, 30 años, 40 años tomando, ya podemos definirlos como intoxicación crónica, ¿verdad? Producida por esto. Y entre más tiempo dejemos pasar con este tipo de intoxicación, va a ser un poco más difícil o algunas ocasiones hasta mucho más difícil hacer la reversión, pero no es imposible. Bien, ¿qué es tabaquismo pasivo? Aquellas personas que están ajenas al consumo directo de esta sustancia. Tabaquismo pasivo es lamentablemente también la responsable de una de cada 10 muertes relacionadas con el tabaco, ¿verdad? Entonces, tenemos por exposición indirecta también diferentes manifestaciones de cánceres, los cuales mencionaré más adelante. Y bien, ¿qué es lo que también nos viene a traer o a mantenernos en este consumo constante? Pues es esa adicción, ¿no? ¿Qué es esa adicción? Es esa enfermedad crónica tratable que va a involucrar interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias de vida de un individuo. Tan es así que algunas personas se ven expuestas desde su nacimiento a esta sustancia, al humo, ¿verdad? Al que se están sometidos en el ambiente desde su hogar y que lamentablemente en la vida adulta vienen a desarrollar la enfermedad de consumo crónico. También se comenta como una tolerancia que ha generado un organismo con exigencias de aumento de la exposición de los componentes de esta sustancia. Como verán ustedes en esta imagen, esta señora ya no le conforma solamente un cigarrillo, ¿no? Sino que a veces ya hasta tienen que sumar a dos para que pueda ella lograr el efecto que desea. Bien, en esta imagen quisiera yo compartirles y en otra que viene más adelante, ¿cuáles son estas sustancias tan dañinas que están definiendo al tabaco, ¿verdad? Que ahora conocemos en un envoltorio que se llama cigarro. Bien, pues este tabaco está constituido químicamente por nicotina, que es como ya habíamos dicho, la sustancia altamente adictiva, que es una sustancia psicoactiva y de alquitrán que contiene este componente. Esta última está compuesta por varios agentes químicos. En el alquitrán vamos a encontrar, imagínense ustedes, las sustancias o los componentes del cadmio, como son las que utilizan para el componente de las pilas. El butano, ¿verdad? Que se utiliza en el encendedor. También tenemos el ácido estiárico, ¿verdad? Lo que compone a la parte de las velas. La presencia de tolueno como un solvente industrial es tremendamente cancerígeno, ¿no? Tenemos también en nicotina, que bueno, es la sustancia y que también la encontramos en frascos de insecticidas. Y amoníaco, que es lo que regularmente nos venden para limpiar los baños. También lo vamos a encontrar como componentes de la pintura, el metanol, combustible de cohetes, monóxido de carbono principalmente, que es el smog, que ustedes bien saben, este monóxido de carbono intoxica la sangre y pues finalmente nos va envenenando poco a poco. Arsénico ni se diga, ¿no? Es un veneno puro y el metano como gas cloaca, ¿no? Es algo así parecido. Imagínense esos malos olores que expiden en las grandes ciudades, las voladeras, etc. Ácido acético como lo que es más conocido, el vinagre, ¿verdad? Bien, si vemos otras imágenes que les quiero representar aquí, realmente hablar de pocos componentes contra todos estos que son demasiados, si más o menos se han estimado que el cigarrillo, ¿verdad? Contiene hasta 5.000 sustancias orgánicas e inorgánicas, muchas tóxicas y cancerígenas. Entre estas cancerígenas se encuentran el pireno como la sustancia cancerígena que les redonde aquí en círculos y el bienzopireno que son sustancias también cancerígenas, el divensacridina, el tolueno, el uretano y el alquitrano, ¿no? Ese es uno de los muchos que existen ya en el cigarrillo, ¿no? En estos componentes. Entonces, fíjense bien nada más cómo la nicotina va actuando en generar esa adicción y cómo aquí en estas cifras nos hablan de un 70% de muertes en cáncer de pulmón que son causas por tabaquismo. De hecho, se dice que del 100% de las personas que consumen tabaco, el 50% está destinada a morir por esa causa. El 80% de muertes de cáncer de estómago y el 30% de muertes por cáncer de vejiga, riñón, útero, hemóferes. Bien, pues aquí también les quise poner el dato que el alquitrán como tal, que es en la sustancia donde están viajando estas componentes, está entre 1.5 a 35 miligramos. Así también tenemos dosis letales, ¿verdad? De 0.5 a 2 miligramos, dosis letal llegando hasta 60 miligramos para un adulto promedio de 70 kilogramos. Y bueno, este imagen quisiera, se las quiero compartir porque, como bien sabemos, tenemos diferentes tipos de transporte de la nicotina, ¿verdad? No solamente el tabaco o la nicotina está envuelta en lo que es el cigarrillo, sino que también lo han estado vendiendo en sobres para hasta cierto punto desapegarte un poquito del humo. Sin embargo, sigue siendo altamente dañino. Tenemos también el tabaco que es una sustancia en la cual puedes masticar. Este, podemos encontrarlo también en chicles, ¿verdad? Que nos aportan menos cantidad que hasta cierto punto, bueno, más adelante veremos cómo lo podemos utilizar como una herramienta para el desapego de la adicción. También tenemos diferentes tipos de dispositivos que son como inhaladores, que actualmente, digamos, esto es como que lo más innovador dentro de lo que es el consumo de la nicotina, donde ya te venden sustancias con sabores diferentes, chocolate, vainilla, etcétera, y que obviamente, pues, llevan la sustancia adictiva, que es la nicotina. En algunos se comenta que es bueno, es para ir desapegándose de la adicción directa del cigarro y evitar el humo, pero finalmente lleva las sustancias, sustancias que siguen haciendo daño a nuestro organismo, ¿no? Entonces, pues no, finalmente no sería tampoco una pauta con el cual te pudieras quedar, ¿no?, para sustituir al cigarrillo. Y bueno, quisiera hablarles un poquito de cómo actúa este medio de transporte del consumo del cigarrillo y el humo y cómo va actuando sobre nuestro organismo. Bueno, pues, hay diferentes formas de verlo, ¿no? Tenemos esta conducta compulsiva que nos lleva o que lleva al consumidor, al consumidor a recibir una y otra y otra pipetada de humo, se les dice, o inhalación de humo. Entonces, tenemos a una persona que empieza a fumar. Estamos en cero segundos. Al encender el cigarrillo con la inhalación, el humo y la nicotina llegan a nuestros pulmones, hasta el fondo de ellos, haciendo el intercambio a nivel capilar de nuestros alveolos, haciendo la interacción de estas sustancias, llevando hasta solamente, fíjense, nada más, en menos de 10 segundos, esto hablamos de 7 segundos, la nicotina ingresa al sistema nervioso y actúa en el cerebro. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Bien, pues, 20 minutos después, bueno, en promedio tal vez una persona en consumir un cigarrillo se debe llevar tal vez unos 3 o 5 minutos y, bueno, tiene los efectos que le causa, ¿verdad?, que sienten saciedad, que les tranquiliza, que les trae una sensación de bienestar aparentemente engañosa. Y bien, y pues, a los 20 minutos después de haber dejado de fumar o de estar expuestos ante esta sustancia, cuando ya traen un consumo más intenso, entonces desaparece la nicotina de la sangre y es entonces cuando empiezan a querer generar nuevamente esa sensación de bienestar e irse nuevamente al consumo de los cigarrillos subsecuentes. Una hora después, el organismo, al parecer, comienza a reclamar otra dosis de nicotina si ya no se hizo el consumo inmediato después de los 20 minutos. Si hay alguien que intenta dejar, entonces es como su tiempo crítico en el cual tiene que llevarse a sí mismo para que supere esta risa. Y bien, bueno, aquí les quise representar en esta imagen cómo se ve el ingreso, ¿no?, en cuanto a la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos cuando la nicotina llega a nuestro sistema nervioso central? Y veamos aquí cómo llega la nicotina, llega al cerebro, activa, ¿verdad?, a los receptores de la dopamina, la cual es nuestra hormona que al ser liberada nos da una sensación de felicidad o de bienestar, de relajamiento. Por eso aquí les puse a la hormona de la alegría, ¿no?, porque es una respuesta que genera sobre el estímulo de estos receptores nerviosos. Entonces, la neurona es sensible a esto y hace la liberación de dopamina, que es la sustancia relacionada con este mecanismo de placer, activando a otras neuronas. Y de esta manera, la enzima, bueno, es una de las enzimas llamadas Mao, está encargada para controlar el exceso de dopamina y posteriormente viene la molécula del tabaco llamado, llamada Mao, que bloquea al accionar a la enzima Mao y prolonga la acción de la dopamina. Entonces, en el organismo de una persona consumidora empiezan a sentir una sensación de relajamiento. El circuito de recompensa, aquí tenemos como este, perdón, cuando la nicotina llega al cerebro, entonces pone en función este circuito relacionándose con la noción de satisfacción y entonces se vuelve a liberar la dopamina afectando cuatro puntos del cerebro. Bueno, ahí ya nos hacen mención de los sitios específicos cerebrales, ¿no?, como el nodo accumbens, el septum, la amígdala y la corteza prefrontal. Todo esto hablamos a nivel cerebral. Estos cuatro puntos juntos se van a activar a nivel del hipotálamo en el centro de las reacciones y de las emociones, ¿no? Entonces, tenemos esta respuesta a nivel de la prefrontal y se crea esta activación del hipotálamo regresando este estímulo hacia el nudo septum y entonces volver a hacer su ciclo, ¿no? Entonces, de esta manera vuelve a empezar y si se deja de recibir la nicotina, las neuronas van a experimentar una sensación de abstinencia y entonces obligan al cuerpo... Gracias. Hola, hola, buenos días. Ya una disculpa, la verdad es que, bueno, como siempre, problemas técnicos, nos quedamos sin internet, pero ya está la transmisión otra vez. Ahora continuamos con la doctora Iris. Vamos a esperar un momentito nada más a que se vuelva a conectar y continuamos con el webinar. Así que aprovechen nada más estos momentos para generar sus preguntas si tienen alguna duda de lo que ya comentó la doctora Iris, pues para que podamos nuevamente arrancar con el webinar, ¿ok? Así que nada más vamos a darle un momentito a la doctora que nos quedamos sin internet por un momento aquí en la dirección, pero pues ahora reanudamos la transmisión del webinar. Un segundo, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo está el impacto en el consumo de la absorción en el organismo, tanto en uno mismo como en aquellas personas que están al lado de ellas? Bueno, pues ahorita hablaremos en cuanto al consumo del humo que se está absorbiendo. Se aspira el humo y se absorbe el 90% de nicotina cuando las personas le dan ese llamado el golpe, que es cuando aspiran el humo y hacen el golpe, es cuando aspiran toda esa sustancia que va viajando hacia los pulmones y entonces se hace el intercambio de esta sustancia hacia la circulación y eso viene absorbiendo hasta el 90% de todas estas sustancias dañinas que ya hablamos. Entre el 25 y el 30% de humo que se absorbe cuando se mantiene en la boca nada más, hay personas que solamente creen que no fuman, que no les hace daño el mantenerlo solamente en la boca cuando lo inhalan y lo mantienen ahí y lo exhalan. Pero se está absorbiendo de todas maneras entre un 25 al 30%. El humo aspirado e inspirado va a contener estas sustancias que ya comenté que son inflamatorias finalmente oxidantes y altamente cancerígenas. El humo del tabaco contiene más o menos 4.000 sustancias solamente el humo y más de lo que ya platicamos pues realmente son en bastante cantidad. Bien, pues tenemos, ¿por qué asociamos al tabaquismo como un factor de riesgo que modifica a las enfermedades? Bueno, pues tenemos que el tabaquismo viene siendo también un diagnóstico y una enfermedad crónica que va a condicionar el desencadenante también ocupando el lugar de uno de los factores para el desarrollo, ¿verdad? De, en este caso, pues de hipertensión arterial, en el caso también de diabetes mellitus por el daño tisular, las dislipidemias, haciendo que tengamos más propensión a la formación de placa por la exposición de estas sustancias sobre el endotelio, que es el endotelio, que es nuestra tela que reviste todos nuestros vasos sanguíneos en nuestro organismo y que también el sedentarismo viene a ser otro de los factores de riesgo, ¿verdad?, para estas enfermedades crónicas y la obesidad, que bien conocemos que son aquellas personas que mantienen un índice de masa corporal mayor a 30. Y bueno, pues todas estas se vienen a enlazar con una tasa de riesgo para el desencadenante de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y hablando de riesgo cardiovascular, pues es en aquellas en las cuales a nadie nos gustaría pasar, que es como un infarto agulado en la tarde. Y bueno, aquí quise poner también como otro factor modificable que es aprovechando el tema del alcoholismo, porque a veces se acompaña lo que es el tabaco con el consumo de alcohol y entonces ahí tenemos doble riesgo cardiovascular. Bien, ¿qué otras manifestaciones clínicas podemos encontrar en las personas que hacen el consumo tanto agudo y crónico de esta sustancia? Bueno, pues aquí tenemos los riesgos asociados con el consumo de estos productos del tabaco que van de menos a más severos, son los siguientes. Podemos ver a personas que cuando consumen esto a largo plazo, pueden empezar a manifestar signos de envejecimiento prematuro y arrugas en su piel. Se refiere la literatura que empezamos a manifestar, o bueno, se empiezan a manifestar algunas arrugas en el trayecto de lo que es alrededor de la boca, en las mejillas, que también las pintan como unas arrugas que son de tipo vertical, ¿verdad? O así como empedradito, que vienen a condicionar ese daño degenerativo en la salud y calidad de nuestra piel. Condición física inferior y tiempos de recuperación más largos después de un resfriado o gripa. Entonces, como estamos dañando a nuestros cilios al consumir el humo del tabaco, del cigarro, vaya haciendo este intercambio constantemente, se empiezan a dañar los cilios, se empiezan a dañar toda la estructura natural de la anatomía de nuestro sistema respiratorio y a la larga se empieza a engrosar porque en defensa se empieza a tratar de eliminar todas estas sustancias con la secreción de moco y combinado con todas estas sustancias en eliminación. Pero cuando se vienen a agregar infecciones virales o bacterianas que nos llevan a un compromiso más allá de nuestras vías respiratorias altas, hablando ya de infecciones respiratorias bajas como es cualquier tipo de neumonía, incluyendo el COVID y EPOC, es el desarrollo final de una exposición de este tipo. Entonces, son personas que les cuesta más trabajo salir hasta de un resfriado común. Infecciones respiratorias y el asma también, ¿por qué? El asma pues ya veremos más adelante que ante el consumo, por ejemplo, los padres que consumen tabaco hacen propensos a desarrollar asma en sus hijos. La alta presión sanguínea también, ¿por qué? Por el estímulo que hace toda esta generación del sistema nervioso y cómo también influye en la liberación de algunas hormonas que hacen que nuestro organismo tenga taquicardia, ¿no? Entonces, eso también hace que la presión arterial se eleva. En diabetes mellitus, también es otro por lo que ya se comentaba. También es un causante del aborto espontáneo, el parto prematuro y a los bebés de bajo peso al nacer. Son estas complicaciones, ¿verdad?, que aparecen en las mujeres embarazadas que hacen este consumo. En enfermedades renales también, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, como ya había comentado, el enfisema que finalmente termina en un foco. En enfermedades cardíacas, apoplejías, enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón, vejiga, mama, boca y garganta, esófago, etc. Bien, ¿cómo es que también hacen esta participación así de rápidamente en la formación de la placa de ateroma? Pues resulta que tenemos allá en cifras ya estimadas con una teresclerosis relacional 75% de las muertes por enfermedad cardiovascular. La patogénesis se va a iniciar por este acúmulo de sustancias ricas en colesterol y en respuesta inflamatoria crónica que va en sitios susceptibles de las paredes y de nuestros vasos sanguíneos, entre otras sustancias residuales, de toxinas como los componentes del tabaco. Y entonces, vuelve, viene aquí lo que les comentaba, en los vasos sanguíneos viene este tejido que se llama endotelio, que es nuestra capa de revestimiento más interna en contacto con la sangre. Y entonces, al hacer el consumo de estas sustancias nocivas, empiezan a generar daños y debilitamiento del epitelio, permitiendo que finalmente entre esas aperturas celulares se empiecen a acumular lo que agregamos, además todavía como un mal hábito, tal vez alimenticio. Hacemos propenso al estacionamiento de lo que es la LDL, que es el colesterol malo, que le llamamos así, y cómo entre triglicéridos, ¿verdad?, y todo lo demás, viene a componer finalmente una placa de asteroma, causándonos un alto riesgo de formación de trombos y por urgente un infarto ángulo. Y bien, aquí quiero presentarles esta imagen nada más rápidamente, la cual podemos encontrar muy accesible, enfermedades del fumador y las enfermedades causadas por el humo de segunda mano, o sea, aquellas personas que son fumadoras pasivas. En el fumador, ¿qué puede encontrar? Enfermedades de cáncer en cualquier nivel, porque es la persona que está expuesta directamente, entonces es muy común escuchar cáncer de boca, cáncer larínfio, micofaringio, a nivel del esófago, ¿verdad?, cáncer de estómago, cáncer de tráquea, bronquios, pulmones, etcétera. También el tabaquismo viene a ser uno de los principales factores para el cáncer de páncreas, en cáncer también de riñón y uréteres, de colon, cuello del útero en mujeres y de vejiga. Entonces, imagínense, prácticamente hace una afección del trayecto de los órganos relacionados directamente con nuestro sistema digestivo y aún aquellos también alcanzándose en los que se alcanzan a través del medio sanguíneo. En enfermedades crónicas, pues bueno, podemos encontrar apoplejía, ¿verdad? Tenemos ceguera, cataratas, periodontítida, que son personas que se ven dañadas a nivel de su estructura dental con marcaciones dentales muy pronunciadas, manchas negras, dientes amarillos, debilitamiento de toda la mucosa oral, aneurisma aórtico también es otro de los causantes, tabaquismo, cardiopatías, neumonías, enfermedades vasculares periféricas como son las úlceras, ¿verdad? Que a veces vemos en algunos pacientes crónicos también y no solamente en pacientes crónicos, no puede haber sido una persona tal vez con sobrepeso u obesidad y también se agrega insuficiencia vascular crónica y con ello el consumo de tabaquismo, pues ya se genera frecuentemente susceptibilidad a la manifestación de algunas úlceras en miembros pélvicos. La presencia de algunas fracturas, porque bueno, a la larga pues empieza a debilitar también al tejido óseo, efectos del aparato reproductor de la mujer, inclusivo de reducción en la fecundidad, ¿no? Lo mismo que aparece en los hombres, ¿no? Que hace el efecto de que haya también asospermia o disminución de la calidad del esperma y eso también hace que haya problemas de fertilidad. Y bien, en personas que están de segunda mano, pues se fijan, no están muy exentas del daño en cuanto a la, hablando de los tumores, ¿verdad? Tumores en el cerebro, enfermedades del oído medio, linfoma, síntomas respiratorios por deficiencia pulmonar, síndrome de muerte súbita de lactante, la presencia de algunas leucemias, enfermedades de las vías respiratorias inferiores. Y de la parte, esto es en cuanto a los niños, ¿no? Pero en los adultos está relacionado con el ataque apopléjico, la irritación nasal, cáncer de senos nasales, por lo mismo en la relación de distribución del humo, el cáncer de mama en mujeres, también los hombres no están exentos, cardiopatía coronaria, cáncer de pulmón, aterosclerosis, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es el EPOC que se mencionaba, síntomas respiratorios crónicos como es el asma, deficiencia pulmonar. Efectos del aparato también reproductora en mujeres, que ya habíamos dicho, infertilidad, y inconsistencias en la insuficiencia ponderal al nacer, ¿no? Muy bien, les daré una representación mucho más rápida. Bien, pues veamos aquí, entonces tenemos ahora, pues ya afortunadamente más áreas con prohibición de fumar, entonces es muy importante que sepamos que los esfuerzos de prevención y los enfoques de tratamiento para la adicción son generalmente tan exitosos como las otras enfermedades crónicas. Con esto queremos invitarles a que efectivamente, si nos ponemos a trabajar en la tarea de sensibilizar a los que tenemos al lado, a nuestros amigos, o a todas aquellas personas con las que dejamos contacto que tengan el consumo del tabaco, podemos decirles que es una enfermedad que puede ser, tal vez hasta cierto punto, reversible en el daño, pero al menos prevenirle complicaciones mucho más severas, ¿no? Mucho depende del grado en el cual estemos abordando o decidiendo nos renunciar al consumo del tabaco. Y bueno, aquí quería y quiero presentarles las principales causas de muerte, según la lista que nos han dado en el 2019, y es importante que conozcamos que en nuestro boletín se nos ha anunciado esto, ¿no? Tenemos las principales 10 causas de muerte, las primeras, en primer lugar ya desde hace muchos años posicionadas, las cardiopatías isquémicas, ¿no? Muchas de esas cardiopatías isquémicas, no queremos decir que todas han sido por el tabaco, pero sí ha sido uno de los factores que condicionan a este tipo de muerte, y que, bueno, aquí lo dividen entre hombres y mujeres, quienes son los que más han tenido manifestaciones, pero realmente, pues ahí nos vamos de la mano, ¿no? Cardiopatías isquémicas contra enfermedades del corazón, finalmente vienen en el mismo del semestre. En el segundo lugar está la diabetes, enfermedad renal crónica, cirrosis, EBC, que son las enfermedades vasculares cerebrales, también complicaciones de placa en el EPOC, que aquí es donde entrarían estas complicaciones por tabaquismo, violencia interpersonal, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor hasta por problemas económicos la gente se vuelve violenta y ya no puede acceder a sus drogas, etc. Alzheimer, infecciones respiratorias bajas, como son las neumonías, accidentes de tránsito. Entonces, veamos también en la siguiente cifra, cómo ahora en nuestros tiempos de este último año, en el 2020, ¿verdad? Cuando se avecina y se asoma este problema de salud que tenemos actualmente, que es el COVID, cómo a las anteriores causas de muerte, como venían distribuidas, cómo ha sido el impacto tan tremendo que ha tenido la presentación de COVID en nuestra población, que ha ocupado hasta el segundo lugar como causa de muerte. Imagínense entonces, una enfermedad respiratoria como el COVID, plus le aumentamos el consumo del cigarrillo, es una mala combinación, ¿verdad? Tenemos pacientes con muy mal pronóstico con esta combinación de enfermedades que deterioran a nuestro sistema respiratorio al grado de ponernos al limitante entre la vida y la muerte. No quiero hablar de cifras, pero bueno, esto es lo que se asoma hasta en el 2019. Esto fue una cifra de enero-agosto, es lo último, pero hablaremos de esto en otro tiempo. Esta cifra la tomamos del INEGI del año pasado y bueno, esa es la cifra que digamos que es oficial todavía, ¿no? Bien, en las Américas, las enfermedades no transmisibles son responsables del 80% del total de las muertes anuales, esto representando un 5.2 millones y del 35% de las muertes prematuras. Entonces quería yo mostrarles en una gráfica, ¿verdad? Cómo nos lo representan las cardiopatías, ¿verdad? Cómo se en el primer lugar y después vienen enfermedades cerebrovasculares, después se asoman las infecciones de vías respiratorias y después el EPOC, ¿no? O sea, cómo no los está involucrando con estos, o sea, que estén en el mismo rubro, sino que eso está separado. Y así sucesivamente la presentación de villanches, enfermedades de ricas, tuberculosis, cánceres y consumos de tabaco, ¿no? O sea, que cómo tenemos toda esta relación en conjunto. Bueno, es importante, quiero comentarles que el convenio con el paso del tiempo a nivel mundial se han detenido, ¿verdad? Aquellas personas que se dedican a la parte de la salud pública en general, ¿verdad? No solamente son médicos, son diferentes profesiones dedicadas a la salud. Para voltear a ver esta situación tan importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si cada año se está sumando más gente a causas de mortalidad por el consumo de tabaquismo, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Desde los primeros pasos de la creación, en esta hablamos del convenio del marco de la OMS para el control del tabaco, en los 90 en aquella década, la OMS crea una oficina, ¿verdad? encargada ya para el control del tabaco. Aquí el proceso culminó hace cuatro años más tarde, en el 2003, se hizo la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, donde se aborda y se adopta esta en una unanimidad entrando en vigor el 27 de febrero del 2005, uno de los pactos internacionales de más rápida aceptación de la historia de la OMS. Entonces, ahorita un poquito más adelante vamos a comprender cómo es que se vinieron estos cambios, porque si bien recuerdan ustedes hace todavía algunos años, más o menos 10 años, se permitía todavía el consumo de tabaquismo o de tabaco dentro de los restaurantes o en lugares cerrados. Entonces, es aquí donde se encamina este convenio. Al 31 de diciembre del 2007 ya se contaba, entonces cada año desde 2005 se vienen sumando países en pro de llevar a hacer algo al respecto con la presentación del consumo a estas personas. El 31 de diciembre del 2017 ya contábamos con 181 estados partes, incluidos 30 de 35 países de la región de las Américas. Afortunadamente, México ya está dentro de estos países que están en este convenio, y su aplicación integral permite lograr estos varios objetivos, y entre uno de ellos, que era lo que al principio comentábamos, evitar que los jóvenes se inicien en el consumo, proteger a los no fumadores de la exposición del humo de tabaco ajeno, y ayudar a consumidores a abandonar el tabaco y a los ex consumidores a mantenerse en abstinencia. Bien, ¿qué nos dice este convenio del cual ya platicamos? Pues este convenio crea esto que se llaman medidas en power. Las medidas en power desarrollan las seis estrategias que incluyen el monitorizar o vigilar el consumo del tabaco en estos países. Afortunadamente, de lo que se tenía en una visión de un alto consumo, sí se ha bajado la tasa en forma gradual, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Proteger a la población del humo del tabaco, la instauración de áreas libres de humo ha sido una de estas acciones que se han logrado y que han sido muy benéficas para la población en general para los que no son fumadores. Ofrecer ayuda también para dejar de fumar, porque está bien, estamos viendo por los que están alrededor, pero también se están ofreciendo ayuda para dejar de fumar a las personas que están dentro de la enfermedad. Advertir también, como tercer punto, advertir de los peligros del tabaco. Todo esto que estamos haciendo ahorita es difundir el daño que se está causando ante la exposición de todas estas sustancias nocivas a la salud, que muchas personas están exponiendo día a día y no solo por una semana, sino por meses y años a estos daños. Hacer cumplir las prohibiciones sobre la publicidad y promoción y patrocinio. Esto también es otro de los acuerdos que se ha logrado hacer contra esas empresas tabacaleras, en las cuales nos bombardeaban por todos lados y que aún todavía se han hecho de sus mensajes subliminales para que puedan seguir influyendo sobre los pensamientos y la visión subliminal de las personas en la televisión, en el medio en el cual vivimos. Pero al menos ya existe una regulación un poquito ya más trabajada y que poco a poco debemos ir ganando más en pro a la salud. Aumentar los impuestos del trabajo también fue otra de las medidas que se implementó y pues es increíble como a pesar de que se ha subido el precio todavía hay gente que lo sigue pagando. Pero bueno, esperamos que con esto pues más gente realmente considere su dinero y diga voy a seguir quemando mi dinero este año, sacando las cuentas por mes, sacando las cuentas al año. ¿Cuánto dinero se están desperdiciando en el estar quemando su dinero? Y que no solamente se quema su dinero, se queman sus pulmones. O sea, a la larga se está consumiendo su organismo. Bueno, ¿y cómo sabemos ya si somos adictos o no al consumo del tabaco para aquellas personas que están expuestas? Pues bueno, debes preguntarte, ¿sientes necesidad de consumir un cigarrillo al día? ¿Necesitas fumar para mantenerte tranquilo? ¿O te sientes irritable cuando no fumas? Entonces, si estas empiezan a dar un poquito cada vez más presencia, ¿verdad? De síntomas, pues bueno, hay que estar alertas, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, aguas. Es momento de detenerse y hacer reversa. Bien, ¿qué más está aquí dependiendo aquí, no? Aquí tú te puedes dar cuenta si ya eres dependiente a esta adicción. No puedes dejar de fumar. O sea, te debes preguntar, ¿no puedes dejar de fumar? Entonces, ahí ya viene un problema que es franco, que tienes una adicción y tienes un problema cero. Tienes síntomas de abstinencia cuando tratas de dejar de fumar. Por ejemplo, que tengas cambios en tu estado de ánimo, que te enojes, que andes irritable, que tengas ansiedad por salirte de lugares cerrados porque necesitas fumar, que tengas irritabilidad, que andes de malas todo el día, que andes agitado, ¿verdad? O que andes con dificultad para concentrarte, que no te vengan tus ideas, tus palabras, en tu trabajo, etcétera. Tu estado de ánimo está deprimido y cuando entonces buscas esa parte en la que pasas en el estado de ánimo deprimido, pues buscas esa salida, esa falsa salida. Entonces, la frustración, esta es otra, ¿no? Otra de los síntomas que aparecen. La ira, ¿verdad? El aumento del hambre porque como estás tratando de dejar de fumar, entonces como que tu boca quiere compensar la presencia de algo ahí, entonces vamos y buscamos y picamos, ¿no? El insomnio, cuando ya aparece insomnio, que ya no puedes descansar tus ocho horas seguidas, o a lo mejor no son ocho, pero son cinco, pero ya necesitas estarte despertando para tener el consumo de ese tranquilizante, es algo ya más serio, ¿no? Y que también pueden ser la presencia de extrañimientos o diablos. Bueno, otra de las causas, ¿sigues fumando a pesar de los problemas de salud? O sea, puede ser que ya seas un fumador informado y que aún a pesar de todo esto, lo sigues haciendo, ¿no? Y a lo mejor lo sigues haciendo porque no te has decidido a creer de los daños porque no lo sientes ahorita, o porque a lo mejor no has encontrado la ayuda que necesitas para salir de eso, ¿no? Entonces, aunque haya desarrollos, problemas de salud en tus pulmones o en tu corazón, no has sido capaz de parar. O sea, sí es, es una adicción, ya nos estaría hablando de una adicción bastante fuerte, pero que sí podemos seguir haciendo algo al respecto. Abandonas las actividades sociales, puedes dejar de ir a restaurantes libres de humo o dejar de socializar con la familia, los amigos, porque no puedes fumar en estas situaciones. Entonces, todas estas son como focos rojos que debemos de tener si es que ya eres consumidor de tabaco, en el cual te debes de medir, ¿no? En dónde estamos. Entonces, hablando rápidamente de otros ámbitos del tabaquismo, ¿verdad? ¿Quiénes más están en un hogar, no? Entonces, hablamos de la exposición indirecta a los fumadores pasivos, los más indefensos son los niños, ¿verdad? Los niños que están cerca de personas que fuman tabaco, tienen mayor riesgo de desarrollar estas infecciones respiratorias, alergias y asma. Entonces, también, pues como ya se mencionaba anteriormente, las embarazadas que fuman tienen mayor riesgo de abortos espontáneos, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. Y tal eso, así como se manifiesta en las imágenes, ¿no? Razones de tabaquismo en el embarazo. O sea, ¿por qué pueden estar fumando nuestras mujeres embarazadas? Porque están estresadas, es su justificación. Aislamiento social, angustia, depresión, fatiga física, una pareja fumadora también, puede ser un condicionante importante. Y también porque son irresponsables, ¿no? Finalmente, también esto implica una decisión, una acción, y pues hay que ser responsables de lo que estamos haciendo. Las consecuencias, como ya lo comenté, lo vuelvo a decir, aborto, retraso de crecimiento fetal, parto prematuro, desprendimiento de placenta y bajo peso al nacer en mujeres embarazadas. Entonces, vamos a buscar a la luz de ante todo este problema. ¿Qué debemos hacer para abandonarlo? Primero, debemos reconocer la adicción, reconocer que tenemos un problema, porque si no lo reconocemos, no vamos a poder ayudarte. Es necesario que podamos ya autoanalizarnos y ver en qué punto estamos posicionados. Buscar ayuda, como punto número dos, tienes que buscar ayuda porque finalmente solo no vamos a lograr mucho. Y es muy respetable también las personas que han decidido no fumo y lo dejan. Sí hay pacientes casi, pero la verdad es que son contados. Pero eso no quiere decir que los que no lo hagan no puedan hacerlo. Claro que sí se pueden. Tres, decidirse a continuar con el plan de abandono. Entonces, esos serían los tres pasos que yo recomendaría, ¿verdad? Y que podemos recomendar en cualquier área de la salud a la que te acerques. Mantenerte en la decisión de continuar con el plan de abandono. No es fácil, pero no es imposible. ¿Qué podemos encontrar dentro de nuestro síndrome de abstinencia? Bueno, pues para que sepas, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo deje de fumar? ¿Qué síntomas me van a aparecer? Es que me pongo ansioso, me pongo nervioso y ya no sé qué hacer. Bueno, pues aquí hay una forma de cómo más o menos te va comparando para que tú puedas decidirte a dejarlo. Y que sepas que vas a tener que pasar por esas sensaciones, sí, pero que es prosperado para las personas que se están desapegando al consumo del tabaquismo. Entonces, al dejar el cigarrillo es posible que sientas durante dos semanas mal humor, la ansiedad, ese nerviosismo, esas dificultades de concentración, el aumento de apetito porque estás tratando de sustituir, incluso bradicardia, porque como habíamos dicho, el tabaco hace que los estímulos a través del sistema nervioso se genere también la producción de sustancias adrenérgicas que son aquellas que estimulan a nuestro corazón y que nos dan un poquito más de taquicardia. Pero entonces, si no va a haber ese estímulo, se espera que haya bradicardia, ¿no? Descenso de la frecuencia cardíaca, a eso se refiere. Cansancio, que tengas trastornos, inclusive del sueño. Entonces, las señales de mejoría, ¿no? O sea, ya que estás pasando ese paso que es lo más difícil, ¿no? Ese túnel que sí tiene la luz. Bien, bueno, pues allá, señales de mejoría. A partir de la tercera semana vas a empezar a sentirte mejor. ¿Qué es eso? Vas a sentir mejor capacidad respiratoria, en primer lugar, ¿verdad? Mejorar olfato y tu gusto, tu aliento y el sabor, ¿no? Todo esto va a mejorar. Mejorar rendimiento sexual y deportivo y también vas a mejorar color y textura de tu piel porque ya no te estás intoxicando ante esas sustancias. Más energía y menos somnolencia, ¿no? Aquí encontré este cuadrito que está súper bien para que podamos visualizarlo de una manera muy práctica, ¿no? Que es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Síndrome de abstinencia, volviendo nuevamente rápidamente. A los 20 minutos de dejar de fumar se reduce la tensión arterial y la frecuencia cardíaca o elevarse. A las 12 horas el nivel de monóxido de carbono en el torrente sanguíneo vuelve a la normalidad y de 2 a 12 semanas mejoran la circulación y la función pulmonar. A los 1 a 9 meses se va a reducir la tos y la distinción. Bien, ¿cómo voy a hacer para controlar esa síndrome de abstinencia? ¿Qué voy a hacer mientras me da el nerviosismo? ¿Me siento así como que incapaz de salir adelante? Bueno, pues primero, pues espera y aguántate las ganas, ¿no? De fumar, las ganas se irán en unos minutos. Es cuestión de saber qué hacer en ese momento. ¿Qué puedes hacer? Distraer tus pensamientos. No estés pensando en volver a fumar. Piensa en otra cosa, piensa en que vas a hacer ejercicio, en que tienes planes que hacer, en que tienes que sacar tus pendientes. Pero ocupa tu mente en otras cosas, pero no las lleves a ese punto de la adicción, ¿no? Bebe agua. Es muy importante que bebamos agua porque también luego no estamos bien hidratados y lo que nos está pidiendo nuestro organismo es hidratación y no consumo, ¿no? Controle el consumo de café y excitantes. Si estoy dejando, a lo mejor de paso, puede ser como que una vía por la cual relativamente puedes irte por allá, pero no mucho tiempo. De preferencia, dejar esos estímulos para que se purifique tu organismo y que pases a hacer energía, ¿no? O sea, por ejemplo, ejercicio. Puedes empezar a caminar para quitar la ansiedad. Si te ayuda, puedes hacerlo, puedes trotar, puedes hacer inclusive otros ejercicios, pero esto es en forma gradual. Y recuerda que antes de que empieces a hacer mayor esfuerzo físico, te tienes que haber revisado con un médico para ver si estás en condiciones de poder hacerlo. Duerme más, entonces es necesario que descanse. También hace mucho bien hacer técnicas de relajación, ¿verdad? Hay muchas formas en las que podemos hacer esas técnicas de relajación, yoga, etcétera, etcétera. Bien, acude también. Recuerda que dentro de este problema de salud en el cual te puedes estar encontrando, acude a tu centro de salud más cercano, no estás solo. Hay personas que podemos ayudarte en los centros de salud de primer nivel, de primera mano nos vamos a encontrar a las señoritas enfermeras o trabajo social. Entonces, acércate a uno de ellas para que te pueda orientar y podamos sacarte una cita con psicología, con el médico para apoyarte también en parte del tratamiento, como ahorita vamos a ver. Es un proceso y es un trabajo interdisciplinario que podemos hacer juntos. También el trabajador social puede orientarte bastante en tu búsqueda de ayuda a esto, ¿no? Aquí esta diapositiva quisiera utilizarla porque realmente aquí por parte de la Secretaría de Salud tenemos a la SUNEM ESCAPA, que son las unidades de especialidades médicas en centros de atención de primaria en adicciones. Entonces, puedes acercarte a cualquiera de ellas o a cualquier centro de salud para poder accesar a estos servicios. Bien, ¿qué pasa cuando ya entraste al centro de salud? Se te va a hacer una detección que se llama el test de Parkinson. En esta te preguntan si ya cuando tú te levantas tienes la necesidad intensa de fumar o si encuentras difícil fumar en lugares que están prohibidos, ¿verdad? ¿Qué cigarrillo te molesta más dejar al fumar? ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? ¿Con cuánta frecuencia las primeras horas después de levantarte durante el resto del día? ¿O cuántos fumas aunque estés enfermo? O sea, no te importa que tus vías respiratorias estén en ese momento que no soportes más o que sientes muy mal y aún así quieres fumar. Entonces, todo esto te lleva a un puntaje de dependencia. Y aquí puedes tú ver cuántos puntos tienes de 0 a 1, pues una dependencia baja. Pero si juntas de 2 a 3, pues es una dependencia todavía relativamente baja. De 4 a 5 puntos es una dependencia moderada. De 6 a 7 puntos, una dependencia alta ya. Y de 8 a 10 puntos, una dependencia muy alta. Entonces, ¿cómo se avecina mi tratamiento? Aquí es muy importante que conozcas que aparte de que tienes un equipo de salud que te puede respaldar en la búsqueda de tu ayuda, tu tratamiento va a requerir como un pilar de tres funciones. La primera es la más importante, que tengamos una actitud de búsqueda y que vas a estar en coach con psicología para que ellos te puedan ofrecer un tratamiento conductual de tipo que te va a ayudar a mejorar esa actitud y a mejorar esos hábitos. Por otro lado, en el área médica puedes encontrar, si es necesario, dependiendo de tu grado de necesidad de dependencia ante esta sustancia, la presencia de alguna prescripción médica, ¿verdad? Por algún medicamento para combatir la ansiedad y la depresión, que frecuentemente vienen casi muy de la mano. Entonces, obviamente esto siempre debe ser con previa valoración. Por eso es importante que te acerques al área médica y salud, ¿no? En los medicamentos, no es que te vuelvas adictivo después ahora a medicamentos. No, no, no. Son solo una herramienta que de paso en lo que podemos fortalecer estas otras dos pilares, tú puedas avanzar en tu tratamiento y en tu mejora. Y por otro lado, pues es importante que sepas que vamos a tratar de darte las herramientas sociales para convivir sanamente, para que te des cuenta de que no solo consumiendo sustancias nocivas puedes hacerte de buenos amigos, sino que también puedes hasta impactar en la vida de esas personas que no se han decidido dejar de tomar. Y que también la herramienta más valiosa es que aprendas a decir, no, gracias, no quiero, ¿sí? Bueno, pues aquí en la siguiente diapositiva te quiero regalar nada más las opciones que pueden existir en una forma de imagen muy rápida. Para el proceso del desapego a la nicotina, a veces podemos utilizar herramientas de paso, ¿verdad? Por ejemplo, la administración de nicotina en parche, en lo que te desapegas y al menos ya no estás expuesto al humo, ¿verdad?, de cigarro. Por otro lado, en cuanto vamos disminuyendo la cantidad de nicotina en sangre, bueno, pues vamos disminuyendo gradualmente, podemos utilizar chicles, ¿verdad?, que tienen esta sustancia y gradualmente puedas hacerlo dejando. Y, por ejemplo, el uso de algunos cigarrillos, digo, cigarros electrónicos, pueden ser así como para matar la ansiedad nada más de tener algo en la boca, pero que sea cada vez menos, ¿no? Obviamente todo esto va sobre una supervisión de consejería, para que tú vayas aprendiendo a desapegarte de esta mala vida. Y que también podemos ofrecerte también esta medicación con la pastilla de la felicidad, ¿no?, le decimos así, que es aquella que te ayuda a liberar esa dopamina a la cual ya te acostumbró la adicción de la nicotina, pero que este medicamento también puede ser tu herramienta de paso y veas que realmente hay opciones con las cuales podrías estar respaldado y que no vas a estar solo, ¿no?, que no vas a pasar sin una menospendencia tan castigada. Y, bueno, quisiera regalarles esa diapositiva que desde el 2003 en la OMS se escribió, ¿verdad?, cómo el consumo de tabaco constituye ahora la principal causa mundial de defunción prevenible. O sea, podemos hacer algo al respecto. Entonces, nada más, no es así como que meterte miedo, pero sí darte una realidad. El tabaco mata hasta uno de cada dos de sus consumidores. Hay más de cien, digo, perdón, hay más de mil millones de fumadores que actualmente hay en vida, de los cuales alrededor de 500 millones morirán por causa del tabaco. ¿Cómo es eso? Bueno, pues a la larga ya sabemos que es un problema silente, puede avecinarse en cualquier momento el infarto agudo de neocardio, en cualquier momento el desarrollo de cáncer pulmonar o de otras áreas de tu organismo, y también el desarrollo inminente del POC, ¿no?, que es la insuficiencia respiratoria crónica. Y que, bueno, es un problema real que está sucediendo actualmente. Hablamos de esta mala combinación. Esperamos no pasemos por ahí. Y si ya pasaste por ahí y lograste sobrevivir, pues es tiempo de renunciar al todo, al 100%, a ese consumo de tabaco, ¿no? Como ahora el tabaco viene a ser una de las principales amenazas para la salud en el mundo, y como un principal factor de riesgo para enfermedades no transmisibles en el contexto de la pandemia de COVID-19, se ha visto que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo adicional para sufrir complicaciones, si se contrae, ¿no?, esta enfermedad. Entonces, para finalizar, quisiera decirles de esta forma que existe también el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, yo creo que todos podemos compartir en algún momento dado o buscar, ¿verdad?, también la ayuda y en proa de esto que se conmemora, más bien el convenio del marco de la OMS para el control del tabaco en el mundo, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos ver que este tratado es una respuesta mundial, como dice ahí, la epidemia del tabaquismo que mata a casi 6 millones de personas cada año. Júdicamente vinculado a 170 países, el tratado es nuestra herramienta más poderosa en el control del tabaquismo. Usémoslo, pues. Entonces, a esto te invito. Nunca es tarde para renunciar a esta adicción. Acércate al centro de salud, acércate a cualquier profesional de la salud y créelo que vas a tener una orientación bastante profesional. Y, bueno, pues estamos para servirte. Les agradezco mucho su atención y, pues, espero algunas preguntas si así lo desean hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Iris. Oye, hiciste, bueno, un enorme repaso, ¿no?, por el tema del tabaco. La verdad es que luego a veces se nos olvida, ¿no? Por un lado, el daño real comprobado y con evidencias que nos causa el tabaco, ¿no? Como de repente se nos olvida un poco. Creo que siempre es importante que recordemos por qué durante tantos años han habido tantas medidas contra el tabaco y todavía se siguen. Hace un poquitito, hace unos días salió que de alguna manera se está haciendo otra legislación nueva para incrementar todavía más el tema del impuesto porque, pues, definitivamente las muertes causadas por tabaco pues no han disminuido lo que quisiéramos que ellos hubieran disminuido, ¿no? Entonces, la realidad es que el tabaco sí es una causa directa de enfermedad cardiovascular. Es causa de muerte por muchos factores. Ahora con el COVID, pues, los fumadores de alguna manera que estuvieron contagiados por COVID pues también fueron los que tuvieron también peores pronósticos o peores desenlaces también de la enfermedad. Entonces, pues, siempre es importante recordarlo, ¿no? La verdad es que es un gusto que cada vez vemos menos personas fumando en menos fumadores de alguna manera sociales en algunos restaurantes. La verdad es que yo hacía mucho tiempo que no veía fumadores y, bueno, hace unos días que salía a un almuerzo pues sí, me dio mucha tristeza ver que en una mesa habían seis adultos había un niño y estábamos en una terraza y los adultos estaban fumando y yo decía ¡guay! O sea, yo pensé que esto ya no existía, ¿no? O sea, que ya no había un adulto hoy consciente, ¿no? que prendiera un cigarro junto a un menor de edad pero, bueno, finalmente estos escenarios desgraciadamente se siguen dando cada vez menos que eso es muy bueno pero sí lo seguimos viendo. Entonces, pues es importantísimo, ¿no? El tema de platicar del tabaco buscar ayuda de alguna manera identificar si tenemos una adicción y pues de alguna manera tratar de salir de ella, ¿no? Si somos profesionales de la salud hoy que estamos aquí escuchando no dejen pasar la oportunidad de preguntar a sus pacientes porque luego también a veces no lo preguntamos, ¿no? O si lo preguntamos tabaquismo, sí y pasa, ¿no? O sea, no hacemos finalmente el oiga tabaquismo, sí oiga, usted tiene hipertensión usted tiene diabetes, ¿no? Este, de alguna manera pues es importante hacerle ver a los pacientes que pues eso es un factor de riesgo muy importante para tener complicaciones de sus enfermedades entonces pues creo que es bien, bien importante que sigamos platicando de este tema, ¿no? Doctora, yo te quiero pasar unos comentarios que nos están haciendo en redes para que pues podamos dar respuesta hay muchos saludos, ¿verdad? Te mando muchos saludos muchas felicitaciones me da mucho gusto que nos están viendo desde Valladolid nos están viendo desde Cicul también muchas gracias por estar aquí nos preguntan mira ¿qué sí se nos pregunta dice médicos metabólicos dice ¿se oxida el colesterol LDL con los componentes del tabaco? Realmente aquí no es tanto que se oxide sino es el daño a nivel tisular lo que está sucediendo en lo que está pasando en la alteración del debilitamiento del endotelio ¿no? ¿cómo se va perdiendo esos puentes que tenemos entre las células y es ahí donde se aprovecha las toxinas bueno en este caso o sea lo que debilitan son las toxinas pero realmente lo que empieza a estacionarse es el colesterol LDL que es una partícula muy pequeña que es la formadora de alterona es correcto es correcto aquí nos pregunta igual Gaby si el EPOC se puede curar si tiene cura la enfermedad pulmonar destructiva trámica lamentablemente es una enfermedad como lo dice como es crónica es un daño irreversible aquí si ya una vez diagnosticado el paciente para poder diagnosticar un EPOC ese paciente debe de haber sido sometido a una medición de espirometría y entonces valorar sus mediciones de oxigenación en su organismo y de esta manera pues se llega al diagnóstico obviamente con todo el cuadro clínico que conlleva la aparición del EPOC pero el EPOC lamentablemente nada más es controlable es una enfermedad igual que las otras que son crónicas degenerativas pero no ya no es reversible lamentablemente ya no perfecto gracias doctora aquí nos pregunta igual David Contreras nos dice yo dejé de fumar hace un año y lo que es desde que dice hace un año lo que es desde que comenzó dice un trastorno pequeño de dolor de cabeza en algunos momentos y no puedo dormir como comentábamos hace un momento la abstinencia también trae un problema o sea vas a vivir una parte de insomnio pero lo vas a vivir también dentro del tabaquismo y durante la abstinencia porque pues tu organismo está luchando en quitarse esa sustancia nociva del cuerpo entonces pues es controlable habría que acercarte a un centro de salud para que se te revise de manera integral unos laboratorios y valorar si no es por otra causa que a lo mejor persista ese dolor de cabeza o humor o esos síntomas que esté presentando si sería algo más personalizado mira aquí nos pregunta creo que es una pregunta interesante esta nos pregunta Roberto Tello si el tabaco que se consumía hace 40 años es el mismo que se está consumiendo ahora yo creo que no definitivamente así como ha avanzado la tecnología pues va junto con pegado como dice aquel ¿no? o sea parece que entre más avanzamos como que saben más como meternos cosas más ilícitas ¿no? más nocivas a nuestro cuerpo entonces seguramente antes era el tabaco más natural ¿no? pero aún así no deja de ser dañino entonces ahora es el triple o cuadruple o quintuple de daño ¿no? porque pues sí podemos ver las cifras antes cuántos cánceres había y ahora cuántos hay entonces realmente ha sido para mal en algunas ocasiones o en algunas tecnologías que se haya avanzado este estos componentes de los cigarrillos ¿no? y aún dispositivos también podemos decir sí y bueno el avance tecnológico para hacer el cigarrillo evidentemente debe de ser más eficiente seguramente más aditivo y yo creo que hasta la misma hoja del tabaco debe de estar también modificada genéticamente para bueno finalmente no sé si para tener mayores concentraciones de nicotina ¿no? bueno finalmente digo sería interesante ¿no? revisar el tema pero pues seguramente coincido con la doctora Iris este no creo como el mismo ¿no? y aquí hay una pregunta final doctora nos preguntan si usted recomendaría vitamina D y ácido fólico para disminuir las secuelas del tabaquismo bueno bueno la vitamina D últimamente se ha mencionado en algunas investigaciones europeas ahora con lo del COVID que habían estado probándolo en algunos pacientes inclusive de terapias intensivas ¿no? para ver si su respuesta podía ser un poquito mejor y parece que por allá obtenían buenos resultados pero no estamos dando también pauta que sí es benéfico en todas las situaciones ¿no? pero este pero pues el ácido fólico pues realmente aquí lo que involucra es para la formación de nuevos matíes ¿no? esas células de la sangre los eritrocitos pero pues ahí no no vería yo la relación realmente con esto perfecto no excelente respuesta doctora pues la verdad es que te agradecemos muchísimo este webinar ojalá que hoy hayamos pues ayudado ¿no? un poco a sensibilizarles a recordar la importancia de prevenir el tabaco de de alguna manera pues también cuidar que pues los espacios en donde estemos pues sean verdaderamente espacios libres de humo de tabaco recuerden que hay muchos lugares donde ya no aplica eso de que la terraza es 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 para fumadores y la y adentro es para no fumadores hay lugares donde ya no se permite ni adentro ni afuera hay lugares donde debería de haber marcado hasta ese como ponían como círculos ¿no? para que ahí se pare la persona que quiere fumar y pues la verdad es que sí es bien importante ¿no? que hagamos este hincapié que no lo abandonemos de nuestras consultas ¿no? cuando tengamos a nuestros pacientes con enfermedades crónicas pues en cada consulta hacer este recordatorio hacer esta pregunta si la persona a quien estamos atendiendo pues no ha podido abandonar el trabajo pues asesorarlo apoyarlo tampoco se trata de regañar a nuestros pacientes pero pues si de alguna manera hacerles ver los riesgos a los que se exponen ¿no? y si somos pacientes pues si es bien importante que no limitamos a nuestro personal de salud si yo estoy fumando pues tengo que decírselo a mi médico tengo que decírselo al personal de salud para que pues de alguna manera ellos puedan también ayudarme ¿no? y hacer una correcta prevención para que puedan ayudarme a tener una mejor salud la verdad es que aquí no se trata de engañar a nadie ni de autoengañarnos se trata de tener una mejor salud y pues si es muy importante que seamos francos y sinceros con el personal que nos atiende y que pues de alguna manera eso nos permita recibir la ayuda adecuada por parte del personal adecuado ¿no? así que creo que eso es bien importante pues a mí me encantaría doctora si tienes un mensaje final para tu webinar para que podamos concluir el día de hoy claro que sí muchas gracias pues en primera bueno yo creo antes de que empieces a fumar la mejor recomendación que te puedo hacer es voltear a ver alrededor de donde estás porque no solamente te estás decidiendo dañarte a ti mismo ¿no? sino también a los que están alrededor alrededor y si no encuentras a nadie entonces vete a ti mismo porque el que estás dañando es a ti entonces mi única digo última recomendación es eso ¿no? es hacer conciencia analízate busca ayuda y estamos para servirte siempre hay una opción y si existe en este caso le vamos a agradecer eso ¿no? es todo muchas gracias por la atención y la oportunidad al contrario doctora siempre es un gusto escuchar a la doctora Iris de los Santos siempre es un placer tenerla aquí en los webinars con nosotros la próxima semana también en el marco de la jornada nacional de salud pública tendremos unos webinars muy muy interesantes hablaremos de de otro tipo de cosas vamos a platicar un poco otra vez de la importancia del consumo de frutas y verduras hablaremos un poco de alimentación complementaria en los bebés en los menores de un año entre seis meses y un año que creo que también es otro tema muy muy importante que tenemos que recalcar en la jornada nacional de salud pública y estaremos hablando también de adherencia a estilos de vida saludables en la hipertensión arterial con la psicóloga Janette también estará aquí con nosotros tendremos otros tres webinars que pues esperamos que sean de su utilidad así que pues muchas gracias a todos por escucharnos en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán les agradezco inmensamente y pues que todos tengan un excelente fin de semana nos vemos en los siguientes webinars y continuamos con las actividades de la jornada nacional de salud pública dos mil veintiuno hasta luego